En desarrollo de las acciones que adelanta la policía en planes de seguridad y convivencia, se captura a una persona por porte ilegal de armas, quien llevaba consigo un revólver deambulando en el parque de Guamalito en el Carmen. El aprehendido, natural de Saravena, Arauca, al parecer tiene antecedentes judiciales. Luego, en asocio con el ejército se captura a dos personas a quienes se les incautaron cinco kilos de base de coca. De esto se está investigando tanto la procedencia como el destino del alcaloide. En una operación candado para controlar vías de acceso y salida de Ocaña, se logró por parte de la policía de carreteras la captura de un hombre quien transportaba en una motocicleta bolsas plásticas que contenían 10 kilos de marihuana prensada. Los uniformados que lo interceptaron tenían un puesto de control montado en la vía Pueblo Nuevo. La marihuana al parecer iba a ser expendida al menudeo en Ocaña.